¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Les decía que esta Navidad hago home office, así que voy al punto, porque estoy de Zoom en Zoom. Esta compu es para Sophie. Bancá, bancá hasta que terminemos. La afeitadora es para Juan. Flor de auriculares para Flor, ¿eh? Y para Hernán, voy cortando. Con las tormentas de nieve, el Wi-Fi es malísimo. ¡Feliz Navidad! Trabajar desde casa me recontraba. Esta Navidad llega con la mejor tecnología. Encontrala en Musimundo, con el precio más bajo y en hasta 18 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo.